En la vida, como en el fútbol, hay ganadores y perdedores. A veces la línea que los separa es muy tenue. Este relato tiene muchos perdedores y pocos o ningún ganador. Comienza con la mayor tragedia aérea de la historia del fútbol. A bordo de un avión de la aerolínea boliviana La Mía, viajaba el equipo brasileño Asociación Chapecoense de Fútbol y 21 periodistas. Casi todos murieron. El vacío dejado tras este siniestro aéreo tiene su máxima expresión aquí, en el vestuario del Chapecoense, en estas taquillas. Recordemos que en este dramático accidente fallecieron 71 personas, dando pie a una gran investigación internacional liderada por tres países, Brasil, Colombia y Bolivia, y también a una serie de preguntas, algunas de ellas muy inquietantes, ante las que mucha gente tendrá que responder. ¿Cuál fue la verdadera causa de la tragedia? ¿Realmente tuvo la culpa el piloto? ¿O pudieron las autoridades de tres países evitar este siniestro que conmocionó al mundo? ¿Hubo corrupción o tráfico de influencias para que la aerolínea empezara a volar? ¿Quiénes son los personajes, hasta ahora, ocultos de esta historia? ¿Quién debería responder ante los familiares de las víctimas? En esta investigación, CNN ha reconstruido aspectos, hasta ahora, inéditos de la tragedia del Chapecoense. En algunos casos, hemos constatado hechos injustificables. En otros, la verdad se ha mantenido oculta tras el silencio de testigos, tras la muerte de personas o tras el interés de organismos e instituciones. ¡Suscríbete al canal! No entiendo por qué en los primeros llamados no me notifican nada. No hay emergencia de combustible, señorita, por eso le pido bien a discurso final. Cuando empiezan a tener, como lo tuvieron, esta tripulación, las indicaciones, los avisos, las advertencias, los warnings, de que el combustible estaba siendo crítico, es la situación que nadie quiere vivir. La mamá india 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Ya hacia los dos minutos antes del impacto, para mí es muy difícil la situación, sin embargo, me logro concentrar y busco la manera de seguirlo ayudando, pese a que ya se había perdido la señal radar. Vectores, señores, señores, a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Quise ayudarlos mucho más, pero la cadena de errores que ellos traían y el problema como es que ya vea, ya era imposible. En aquel momento el mundo se sentó y comenzó a rezar y llorar. Vectores, asaltamos, vectores. Los motores pararon de funcionar, los buses apagaron, no había más generación de energía. Y ya, ahí me desboroné, en ese momento. El Real Madrid se está en shock con la noticia de mayor tragédia del nuestro deporte. Y ya, es una información muy tragica para el mundo de soccer. El plan de aceleración de aeropuerto en Colombia se parece que ya se ha cancelado. Colombia Nacional de autos, señores, que no, 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 no. Estaba muy oscuro y... y todo el mundo gritando por socorro. Este es el Cerro Gordo, a casi 19 kilómetros del aeropuerto de Río Negro, cerca de Medellín. Contra su cima se estrelló un avión de la compañía boliviana La Mía, con 77 personas a bordo. Eran aproximadamente las 10 de la noche del 28 de noviembre de 2016. El vuelo había despegado más de cuatro horas antes del aeropuerto boliviano de Virubiru, en Santa Cruz de la Sierra. El siniestro dejó 71 muertos y desencadenó una tragedia que tuvo repercusiones en todo el mundo. De los fallecidos, 20 eran periodistas, 44 integrantes del Chapecoense y 7 tripulantes. Pese al fuerte impacto, sobrevivieron 6 personas, 3 futbolistas, un periodista, una azafata y un técnico de vuelo. Para ellos es una suerte de renacimiento. Hay gente, digamos, que dice, es suerte. Pero yo creo que sí es un milagro. Toda vez que las personas miran para esto, pueden se sorprender. El accidente da paso a días de luto, tristeza y conmoción. Muchos lloran la tragedia sufrida por un pequeño equipo del interior de Brasil, que con mucho sacrificio consiguió situarse en la élite del fútbol brasileño. Se dirigían a disputar la final de la Copa Sudamericana, organizada por la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Su rival, el Club Atlético Nacional de Medellín. No es que haya un dolorómetro como para medir qué duele más, pero las circunstancias eran muy diferentes. Era diversión, alegría, la pasión del fútbol. Cada uno gradualmente lo que sentía por el Nacional, el equipo de casa, y queríamos era derrotarlos, pero nos derrotó fue la muerte. Para siempre y por siempre, es lo más doloroso. Creo que representó la mayor pérdida de la historia de la ciudad de Chapecó. Los 71 cuerpos son embalsamados en Medellín y multitudinarios homenajes póstumos parecen no cesar en la capital antioqueña. La ciudad colombiana llora su último adiós a los que nunca llegaron a disputar la esperada final contra su equipo local. Sin quererlo, el chapecóense ya no es un rival. Es parte de la historia de la ciudad. En un país que tiene tan altos índices de violencia, nunca he contemplado directamente la escena de ver tanta gente fallecida en estas condiciones. Desde el punto de vista personal, es un hecho insuperable psicológicamente y humanamente. Y cuando uno llega a un momento donde ya solo está esperando que venga la fiesta máxima, que son los partidos de una final, esta noticia derrumbó mi vida. Esos momentos fueron los momentos más duros de mi vida hasta el día de hoy. A 4.500 kilómetros del accidente aéreo, la localidad de Chapecó, de poco más de 200.000 habitantes, en el sur de Brasil, recibe los restos mortales de su equipo bajo un aguacero inclemente. Los féretros son despedidos con honores de estado. El humilde estadio del chapecóense, la arena condá, el lugar que le había dado tantas alegrías a su afición, muta de repente en un gigantesco funeral. De esta forma, culminan cinco días de duelo que marcan para siempre esta ciudad, su equipo y el fútbol sudamericano. La chapecóense representa todo. No tenemos mar, no tenemos otra diversión. No hay otra manera de reunir chapecó, gran parte de la población, en un único lugar al mismo tiempo. Solo la chapecóense hace eso. Es un patrimonio colectivo, ¿no? Es un patrimonio colectivo. La chapecóense y la ciudad se confundan. Tengo certeza de que la mayoría daría vida a la chapecóense. Cuando uno visita el cementerio de la pequeña localidad de Chapecó, consigue entender un poco mejor la magnitud del drama que ha azotado a esta pequeña localidad del sur de Brasil. Al fin y al cabo, el chapecoense creció a base de fuerza de voluntad, trabajo duro y capacidad de superación. Principios que compartían varias de las personas que están aquí sepultadas y que hicieron grande a este club de fútbol. Casi un mes después del siniestro, Colombia presenta al mundo un informe preliminar que establece una serie de motivos que podrían explicar el accidente. En él se descartan fallas en los sistemas de la aeronave. El avión, sencillamente, no tenía combustible en el momento del impacto. Según el documento, la aeronave había volado con el combustible justo para cubrir la distancia entre Santa Cruz y Medellín, algo que viola la reglamentación aeronáutica. La norma boliviana establece que el avión debía contar con combustible suficiente para volar hasta su destino, de allí a un aeropuerto alterno y para seguir en el aire al menos 45 minutos más. Pero además, la aeronave llevaba un sobrepeso de 350 kilos y el plan de vuelo contenía otras irregularidades, como la ausencia de un segundo aeropuerto alterno. La investigación también señala a la Autoridad Aeroportuaria de Bolivia, Asana, porque considera que no colaboró en la investigación. El gobierno de Bolivia destituye entonces a dos funcionarios de Asana en Santa Cruz de la Sierra. La investigación de Colombia continúa, pero reemplazando al investigador jefe en dos ocasiones. En total, tres personas pasan por el cargo en un año tras el accidente. El que lo ocupa a final de 2017 es el coronel Freddy Bonilla, quien nos concede una entrevista después del siniestro, cuando todavía es secretario de Seguridad Aérea de Colombia. Aquí el problema no es el combustible al final de todo. Aquí el problema no es de la autonomía del avión. Aquí el problema es de un sistema de aviación que debió tener unos controles, debe tener unos procesos bien establecidos, unos protocolos que se cumplan para que situaciones como la de este vuelo, por ejemplo, que eran inaceptables, no se puedan aceptar ni se puedan dar ninguna autorización a vuelos como estos. ¿Apuntan ustedes de alguna forma a Bolivia? Claro, es necesario establecer que hay responsabilidades muy claras sobre el sistema, digamos, de control y gestión aeronáutico, porque el sistema como tal no funcionó, es tanto que la aeronave sale y hace este vuelo contra toda la normatividad existente. El sistema boliviano. El sistema boliviano, sí, correcto. Es que el accidente se genera desde el momento en que se inicia precisamente la formación de una empresa, que no va a contar con los recursos y la estructura organizacional necesaria para asegurar que los procedimientos, que los estándares se cumplan. Obviamente, eso se permite o no por parte de las autoridades. Buenos días, señores. Buenos días a todos. El ministro responsable de la aeronáutica civil en Bolivia, Milton Claros, ha declinado las sucesivas peticiones de entrevista para este documental, aunque inicialmente, y pocos días después del accidente, habló con CNN. De ninguna manera nosotros vamos a tratar de, reitero, encubrir, o por lo menos tratar de no aclarar las cosas. Es una posición muy firme que tiene el Ministerio de Obras Públicas y vamos a responder a todas las interrogantes, cuestionantes que se vengan para adelante. En el momento del accidente, el único avión operativo de la aerolínea La Mía era propiedad del ex senador y empresario venezolano Ricardo Albacete, que teóricamente se lo rentaba a la empresa por 35.000 dólares mensuales, según consta en el contrato de alquiler. Albacete estuvo vinculado al chavismo cuando el presidente Hugo Chávez aún vivía. Es un personaje clave en esta historia, al que volveremos más adelante. Al mando de la aeronave solían estar los dos socios de La Mía, según el contrato de la empresa constituida en Bolivia, el coronel Marco Antonio Rocha y el capitán Miki Quiroga. Yo creo que fue que él privilegió el interés patrimonial suyo, yo creo que él privilegió la situación de la empresa frente a la lamentable vida de todos los ciudadanos que la perdieron. ¿Por qué razón? Pues no nos olvidemos que él era, además de piloto, propietario de la compañía. ¿Qué hubiese pasado si el piloto hubiese dicho la emergencia oportunamente y que hubiese aterrizado? Inmediatamente se abre una investigación. ¿Por qué llamó una emergencia? Porque por el solo hecho de poner en riesgo la vida de los pasajeros, él podía ser pasible de perder su licencia, la compañía, la autorización de vuelo y por lo tanto la quiebra de la compañía. La noche fatídica, Quiroga pilotaba la aeronave, acompañado del copiloto Ovar Fernando Goitia. Ambos murieron. Según la Fiscalía Boliviana, Goitia no podía volar como copiloto, ya que no tenía el examen psicofísico reglamentario. Chapecó trata de cerrar la herida abierta por el accidente. Tras meses de investigación, la Fiscalía brasileña apunta en un informe que la MIA presentó la oferta más económica entre las aerolíneas que compitieron para cerrar contratos con el equipo brasileño. En el informe también se menciona que el equipo ya había viajado en el mismo avión 40 días antes del accidente. Es un dato relevante. Los testimonios recabados por CNN entre quienes estuvieron en aquel primer vuelo no dejan duda de que el servicio prestado dejó mucho que desear. Pero me lembro que fue una viaje muy desgastante y que acabó siendo bien estresante para todo el grupo. ¿Se acharon normal aquello ahí? No, no lo pensamos normal por el hecho de que ya tomamos un vuelo frenado para llegar antes, para llegar más tranquilo. No digo antes, pero para llegar más tranquilo. Y a gente sabía que era longe, pero a gente demoró prácticamente casi dos días para llegar. Lo que inicialmente fue vendido como un vuelo de unas ocho horas entre Belo Horizonte, en Brasil, a Barranquilla, en Colombia, incluyendo una escala técnica para reponer combustible, acabó convirtiéndose en una odisea de más de 24 horas, según los pasajeros. El imprevisto se produjo porque la MIA no obtuvo el permiso para despegar de la ciudad brasileña hacia Colombia. La aerolínea optó entonces por subcontratar un charter brasileño para llevar al equipo hasta Corumbá, en el lado brasileño de la frontera entre Brasil y Bolivia, donde los jugadores tuvieron que pasar una noche y cruzar la frontera por tierra. Ya en el lado boliviano, les esperaba el avión de la MIA, que tras despegar hizo una nueva parada en Cobija, también en Bolivia, donde volvieron a desembarcar y atravesaron por tierra dos veces la frontera con Brasil en condiciones muy precarias para hacer de nuevo trámites de inmigración. Finalmente, llegaron a su destino. ¿Vos sabía que iría dormir en Corumbá? ¿Vos sabía que iría atravesar una frontera a pie entre Bolivia y Brasil? ¿Y probablemente también no sabía que iría demorar más de 24 horas para llegar a Barranquilla, ¿correcto? No. No. Exatamente más diante de los imprevistos que sucedieron en Belo Horizonte que ocurrió todo lo que no estaba en el script de la viación. Perfeito. ¿Y todo esto fue con la MIA? Con la MIA. Fue bastante tumultuada la primera viación. Yo, sinceramente, yo no entiendo por qué de nuevo la misma empresa. Todas las informaciones que mi padre trouxe davan cuenta de que el primer voo fue muy malo, fue muy desgastante para todos ellos y no entiendo, no se justifica esa segunda escolha. Sin embargo, después del accidente, los directivos del Chapecoense dibujan una realidad muy diferente. Tenemos la primera viación a Barranquilla y fue todo certo, todo bien, dio certo. Dos meses después, ante nuestras cámaras, el mismo directivo matiza su versión. A gente analiza objetivamente lo que sucedió. ¿Vas creen que realmente todo ocurrió bien? Ahí es que está. Aparentemente, parece que, digamos, si yo estuve ahí, tal vez yo opinase contrario. Pero aquellos que eran los responsables de fútbol, presidencia, financiero, acharon que, incluso con estos percaldos, llegaron al destino. Y ahí entró lo que yo dije, la mía de fútbol. Deu certo, nos classificamos. Hay gente que usa, por ejemplo, la misma camisa en varios juegos, porque está ganando. Es eso. Eso fue exactamente eso. ¿Se justifica, de alguna forma, una segunda contratación? De la mía. Va a decir para el sujeto que está ahí, achando que lo dio cierto y que va a dar de nuevo. Va a decir eso. ¿El señor, entonces, no concorda 100% con esa opinión? Yo digo que yo, tal vez, no hiciese eso, si dependiese de mí. El vicepresidente jurídico del club asegura que los responsables de contratar a la mía murieron en el accidente. Por su parte, la investigación brasileña no identificó ninguna conducta negligente o imprudente por parte del chapecoense y dice no haber hallado evidencias de pagos indebidos en la contratación de la mía por parte del club brasileño. Algunas voces críticas de esta localidad y, por qué no, el sentido común invitan a pensar que el chapecoense no debió contratar por segunda vez a una compañía aérea que ya le había prestado un servicio deficiente. Sin embargo, la mayoría de los locales justifican esta decisión apelando a la inexperiencia, a la inocencia e incluso a la ingenuidad del chapecoense, un club que, recordemos, en muy poco tiempo pasó de ser un desconocido a codearse con la élite del fútbol brasileño. El ojo del huracán generado por el accidente se localiza especialmente en Bolivia, donde se fundó la aerolínea. Las autoridades bolivianas se desvinculan rápidamente de la compañía y acusan a responsables de su dirección general de aeronáutica civil y de su autoridad aeroportuaria, Asana. De inmediato, se suspende la certificación de la MIA como operador aeronáutico. La policía allana las oficinas de la empresa y se ordena la detención de sus dos responsables vivos, el coronel Marco Antonio Rocha, piloto y socio de la empresa, y el gerente general Gustavo Vargas Gamboa. Ambos son acusados de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, desastre en medios de transporte, homicidio culposo y lesiones gravísimas. Rocha emprende la huida y se mantiene prófugo de la justicia. Su abogado tras el accidente rechaza las acusaciones y rehúsa revelar su paradero a CNN. Vargas es detenido y encarcelado durante casi siete meses. Nos recibe en régimen de arresto domiciliario y asegura que el único responsable del accidente fue el piloto por volar sin el combustible necesario. He sido víctima de este trágico accidente. Sigo siendo víctima tanto yo como mi familia. Junto a Vargas también es detenido su hijo, Gustavo Steven Vargas Villegas, que durante el periodo de certificación y puesta en marcha de la MIA, ocupaba el cargo de director del registro aeronáutico nacional de Bolivia. Entre sus funciones estaba emitir matrículas y procesar certificaciones de aeronaves y compañías aéreas. Al haber un conflicto de intereses evidente, estamos nosotros viendo indicios de que pueda haber un beneficio en la obtención de la licencia de esta empresa. Vargas Hijo es encarcelado durante siete meses por supuestos delitos de tráfico de influencias, contratos lesivos al Estado en cumplimiento de deberes. Todo ello en conexión con el caso La MIA. Niega haberle facilitado los trámites a la aerolínea y asegura que el gobierno boliviano lo usó como chivo expiatorio. Padre e hijo están a la espera de juicio. El hecho de que ellos estén admitido la culpa por sus funcionarios, demitido toda la cúpula del control aéreo de Bolivia y más la comprobación de los relatos con la liberación del voo que era irregular y no podía haber sido liberado hace con que ellos sean corresponsables. Si el Estado dice este funcionario público cometió un acto ilegal, ese funcionario público actuó en ese momento a nombre del Estado. Y si el Estado le encuentra responsabilidad penal, pues entonces el Estado está asumiendo la responsabilidad civil por parte de él. Y entonces ¿quién va a ser en definitiva el que repare el daño? Primero el Estado tiene que repararlo, tiene que pagarlo. Recapitulemos. Tras el accidente, los dos dueños de la MIA desaparecieron. Miki Quiroga murió en el accidente y Marco Antonio Rocha, buscado por la justicia, se dio a la fuga. El gerente de la aerolínea, general de la Fuerza Aérea, Gustavo Vargas, fue encarcelado preventivamente y acusado de varios delitos. Su hijo, Gustavo Vargas Villegas, entonces un alto cargo de la aeronáutica civil boliviana, también fue detenido y acusado de varios delitos, entre ellos tráfico de influencias. Teóricamente, la empresa le alquilaba varios aviones al exsenador y empresario venezolano Ricardo Albacete. En su búsqueda de responsables, Bolivia también pone en el punto de mira a Celia Castedo, una funcionaria del aeropuerto de Santa Cruz que revisó el plan de vuelo presentado por la MIA el día del accidente. En base a las declaraciones que se han emitido por parte de la funcionaria de Asana, estamos viendo un incumplimiento de deberes, un incumplimiento de control interno porque no debería haberse aprobado un plan de vuelo si existían observaciones. Además de incumplimiento de deberes, Castedo es formalmente acusada de uso indebido de influencias, desastre en medios de transporte, homicidio culposo y lesiones gravísimas. La funcionaria abandona clandestinamente Bolivia y se traslada a Brasil que le concede refugio temporal. Dos meses después, Castedo acepta reunirse con CNN en Corumbá, Brasil. Tras ocho horas de carreteras que cortan una espesa vegetación entre Santa Cruz y Corumbá, llegamos a la frontera entre Brasil y Bolivia. El poroso paso fronterizo entre Bolivia y Brasil a la altura de las localidades de Puerto Quijarro y Corumbá aparece en dos momentos de este relato. El primero, cuando el chapecoense llega hasta aquí de forma accidentada e imprevista, de noche y a pie, en un cambio de planes de último minuto en su primer viaje realizado con la compañía La Mía. Y en segundo lugar, cuando un personaje fundamental en esta historia, la funcionaria del aeropuerto de Santa Cruz, Celia Castedo, llega hasta aquí huyendo de Bolivia una noche, justamente diciéndose perseguida por las autoridades de su país que la acusan de ser responsable del accidente. En el vestíbulo del mismo hotel de Corumbá, donde pasó la noche el chapecoense en su primer viaje con La Mía, nos espera Castedo. Explica que antes del despegue del avión le hizo cinco observaciones verbales al despachante de La Mía sobre su plan de vuelo, incluida la insuficiencia de combustible. Me enteré por personal y colegas que entrábamos de turno ese día de que se había accidentado la aeronave La Mía. ¿Y en ese momento? Pregunté inmediatamente qué pasó y dijeron que era por falta de combustible, donde yo quedé como en shock recordando el día anterior mi insistencia al despachador de La Mía para que le haga al piloto consulta referente a ese tema y no me dieron importancia, no tomaron en cuenta mis observaciones porque no soy como mucha gente cree, que soy la que digo aquí sale, no sale, autorizo, no autorizo. Cuando le preguntamos por qué no alertó a un superior, responde que no era su función y asegura que el gobierno la acusó injustamente. Me dijeron que no salga, que trate de cuidarme, porque esto ya estaba muy peligroso al ver que no me dieron ni siquiera un día para defenderme y demostrar mi inocencia. De ese momento hasta hoy día vivo asustada. Y ahí decide usted marcharse a Brasil. Sí, dejé todo, o sea, de un momento a otro porque sin mi misma institución no me dieron oportunidad de defenderme. ¿Qué podía esperar más? No hay garantía, no podía hacer nada más que escuchara mucha gente que me dijo esto está grave, esto no es, esto viene desde mucho más arriba. Celia, ¿se siente usted de alguna forma responsable por lo que ha pasado con el avión de la mía? Nunca me he sentido ni me siento. No es mi responsabilidad, no fue mi responsabilidad, no me siento responsable en ningún momento. Celia Castedo insiste en que quienes tenían la función de vetar el despegue del avión eran los inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil y que no sabe por qué no lo hicieron. El ministro de Obras Públicas por su parte insiste en la responsabilidad de la funcionaria. Lamentablemente ahí vemos una negligencia, una inobservancia a la normativa. Este tema no debería haber sido ni siquiera observado como tal, debería haberse negado el plan de vuelo y la autorización para despegue. Sin embargo, la Asociación de Pilotos Civiles de Santa Cruz de la Sierra exculpa a Castedo y tacha de descabellada la acusación que recae sobre ella. Omar Durán, abogado boliviano con amplia experiencia en aviación y exabogado del piloto fallecido Miki Quiroga coincide con esta opinión. Para eso está el director de seguridad operacional. El director de seguridad operacional es una persona que tiene que mandar todo el tiempo inspectores a ver y a verificar, no solamente si se cumple el plan de vuelo, a verificar si esa aeronave tiene las condiciones tanto físicas, legítimas y legales para poder emprender un vuelo de un destino A a un destino B. Y esta aeronave no cumplía con muchas estipulaciones. Esta empresa aparentemente gozaba de algunos privilegios porque no se la fiscalizaba, no se la controlaba. Privilegios, trato preferencial, son palabras que se han repetido a lo largo de esta investigación al hablar con decenas de fuentes sobre los inicios y el funcionamiento de la MIA. Es difícil acceder a información interna de una empresa que ha desaparecido. Pero entre las fuentes a las que CNN ha accedido hay una relacionación relacionada con la aerolínea que nos concede una entrevista bajo condiciones de anonimato. Se cumplen los procesos de una forma rápida ya que había una influencia del gobierno para agilizar los planteos de esa empresa. Me podría ser un poquito más específico. se han convenido unas condiciones entre miembros de la IGC y del gobierno como tal. Esta versión es tajantemente desmentida por el que fuera gerente de la empresa. Ningún favoritismo. Hemos cumplido todos los requisitos que nos exigía el manual de requisitos de la Dirección de Aeronáutica. CNN ha tratado en varias ocasiones de obtener respuestas de la DGAC y del gobierno de Bolivia sin éxito. El centro neurálgico del poder en Bolivia se sitúa en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Aquí conviven a pocos metros el poder legislativo y el poder ejecutivo y ambos son conscientes que este accidente supone una verdadera prueba de fuego para la credibilidad de Bolivia ante el mundo. No estamos hablando solamente de la credibilidad de su sistema aeronáutico sino sobre todo de la imagen de Bolivia como país serio, confiable y riguroso. Con base a una vasta documentación obtenida a lo largo de un año de investigación CNN ha hecho una reconstrucción cronológica del proceso de constitución y certificación de la MIA como Aerolínea Boliviana que se fundó en 2014 con un capital de 150.000 bolivianos es decir poco más de 21.000 dólares. Según explicaron a CNN dos fuentes próximas al entonces director ejecutivo de la Aeronáutica Civil general Luis Coimbra este se resistía a aprobar la certificación de la MIA en los términos que pretendían sus dueños. Para Coimbra la MIA no cumplía los requisitos para operar internacionalmente tampoco para transportar cargas aún así el proceso de certificación avanza lentamente El 7 de julio del 2015 el general Coimbra es destituido por motivos nunca aclarados su lugar lo ocupa el general de la Fuerza Aérea Boliviana Virgilio Pereira Quiroga 24 días después del cambio de dirección queda aprobado el certificado de servicios aéreos indefinido para la MIA la aerolínea es autorizada a realizar servicios aéreos no regulares nacional e internacional de transporte de pasajeros carga y correo el 20 de enero de 2016 la aeronave queda formalmente matriculada este documento fue firmado por Gustavo Steven Vargas Villegas director del registro aeronáutico nacional y recordemos hijo del gerente de la MIA Gustavo Vargas Gamboa de esta forma la MIA ya tenía los documentos necesarios para empezar a volar recapitulemos de nuevo la MIA fue constituida en septiembre del 2014 con poco más de 21.000 dólares un mes después la compañía inició el proceso para obtener los permisos para volar este proceso consta de cinco fases el entonces director ejecutivo de la aeronáutica civil boliviana general Luis Coimbra dijo no estar convencido de que la MIA cumplía ciertos requisitos aún así la MIA completa las cuatro primeras fases del proceso pero sigue sin recibir la aprobación final de Coimbra el 7 de julio del 2015 Coimbra es destituido y su lugar lo ocupa el general Virgilio Pereira Quiroga 24 días después del relevo la MIA culmina el proceso y recibe la certificación de operador aéreo posteriormente la aeronave es matriculada por el director del registro aeronáutico Gustavo Vargas Villegas hijo del gerente de la MIA Gustavo Vargas Gamboa Tras el accidente el presidente Evo Morales se desmarca públicamente de la MIA pero esta de la MIA no sabíamos yo no sabía que tenía autorización no sabía que era una empresa con machículo boliviano sin embargo fotos publicadas en Facebook 12 días antes del siniestro demuestran que Morales viajó en la aeronave accidentada en un acto oficial en una de las imágenes aparece con los dos pilotos dueños de la empresa tras hacerse públicas estas imágenes el entonces ministro de la presidencia declara que ese viaje fue organizado por el gobierno del departamento del Beni y no por ellos queremos señalar de manera categórica que acá no hay ninguna ningún tipo de relaciones del gobierno con la famosa empresa en absoluto también se hace público que el gerente de la MIA el general Vargas Gamboa fue piloto de Evo Morales en el avión presidencial entre 2006 y 2007 algo que el propio presidente confirma sin embargo su ministro matiza lo siguiente el general Vargas Gustavo Vargas general de la fuerza aérea fue piloto de esta aeronave de la 01 de esta aeronave presidencial la 01 desde el año 2001 por lo tanto fue piloto del presidente Báncer de Tuto Quiroga de Goni Sánchez de Lozada de Carlos Mesa y del presidente Rodríguez Belche volvamos atrás el gerente de la MIA general Gustavo Vargas Gamboa tenía un hijo que ocupó el cargo de director del registro aeronáutico boliviano durante todo el proceso de certificación fue justamente quien aprobó la matrícula de la aeronave accidentada además el gerente de la MIA también fue piloto presidencial de Evo Morales entre 2006 y 2007 Morales negó saber que la MIA era una empresa boliviana pero fotos publicadas mostraron que el mandatario voló en el avión e incluso que se fotografió con los responsables de la empresa al cumplirse un año del accidente el chapecoense y 12 familias de víctimas brasileñas demandan a la MIA a la dirección general de aeronáutica civil y a la autoridad aeroportuaria de Bolivia a quienes acusan de no haber fiscalizado a la aerolínea los familiares se preguntan quién se responsabilizará económicamente de lo sucedido el gobierno de Bolivia ha declinado en varias ocasiones nuestras peticiones de entrevista como reveló CNN en mayo del 2017 la aseguradora boliviana contratada por la MIA le notificó a la aerolínea que la cobertura de la póliza del seguro de aeronavegación que cubre la responsabilidad civil frente a los pasajeros y frente a terceros estaba suspendida por impago casi dos meses antes del accidente por este y otros motivos la aseguradora comunicó que el accidente no tenía cobertura visa confirmó esta versión en una carta dirigida a CNN pese a la ausencia de cobertura los reaseguradores de visa se comprometen a crear un fondo de asistencia humanitaria para los familiares de las víctimas no se pagó porque no tenemos plata hay lástima realmente no el accidente pero a tal punto que no nos notificaron que estamos en seguro que es obligación ni a la déjase es por eso que el seguro también mucho se contradice en esta línea el chapecoense y los familiares de 12 víctimas brasileñas demandan a la compañía de seguros a la que responsabilizan de no haber comunicado a las autoridades aeronáuticas bolivianas la suspensión del seguro según la demanda si la aseguradora hubiera alertado el accidente no habría ocurrido en su misiva a CNN visa asegura que no tiene ninguna relación contractual con el chapecoense y que por lo tanto el equipo no le puede reclamar nada además dice que la ley solo lo obliga a notificar el impago de la póliza una vez transcurridos 90 días y que el accidente se produjo antes las leyes aeronáuticas boliviana y colombiana establecen que ambos países deben asegurarse de que los aviones que aterrizan y despegan de sus aeropuertos tienen la documentación en regla incluida una póliza de seguro con cobertura en su territorio nuestra investigación también desvela que la póliza de la mía no cubría a los vuelos con destino a colombia país que aparece expresamente citado en una cláusula de exclusión geográfica junto a muchos otros aún así la mía obtuvo la luz verde de las autoridades aeronáuticas bolivianas y colombianas para volar entre ambos países en al menos 10 ocasiones según el portal de tráfico aéreo Flightradar hasta qué punto colombia no podría haber hecho algo para prevenir para fiscalizar para alertar de que esta aeronave estaba operando en una situación irregular se puede decir que sí nosotros realizamos unas inspecciones pero que desafortunadamente la tripulación o la empresa en los documentos oficiales que presentaron presentaban información alterada un punto sobre el que el exgerente de la mía Gustavo Vargas Gamboa niega tener conocimiento pero las irregularidades aparentemente no se limitaban al seguro de la empresa los registros de vuelos de la aeronave accidentada publicados en Flightradar muestran que en los meses previos al accidente el mismo avión habría volado en condiciones irregulares de combustible en varias ocasiones en Bolivia Colombia Brasil y Argentina cuando pasaron por encima de Cobija yo al rato me levanté y dije oye ¿por qué no hemos parado en Cobija? yo no porque vamos suficientemente bien y de hecho yo dije bueno pues será que este avión tiene yo no soy un experto aeronáutico a ver y ellos me dieron una explicación que lo están haciendo muy bien y que esto está dentro de las normas de seguridad sin embargo me pareció que no debía ser porque uno no debía volar al límite ¿no? En 2016 el avión transportó dos veces a la selección argentina incluyendo al astro Lionel Messi entre Buenos Aires y la localidad brasileña de Belo Horizonte en ambos vuelos el avión habría despegado violando las normas internacionales de combustible según los registros de vuelo deberían ser investigados o como cuestionados por qué esos planes de vuelo han sido aprobados y por qué las autoridades y los funcionarios pertinentes y responsables de aprobar esos dieron el visto bueno de un plan de vuelo que ya de por sí no era un plan de vuelo justo no era un plan de vuelo correcto la fiscalía brasileña apunta en su investigación del accidente a posibles fragilidades e injerencias indebidas en el sistema de autorizaciones de vuelos en Brasil las autoridades aeronáuticas brasileña y argentina por su parte declinaron hacer comentarios a CNN sobre este hecho recordemos que la mía incurrió entre otras en las siguientes ilegalidades 1. voló sin seguro en regla 2. voló en Colombia en al menos 10 ocasiones sin cobertura del seguro 3. voló con menos combustible del necesario en Bolivia Colombia Brasil y Argentina según varios testimonios y documentos recabados la mía era una empresa que se manejaba con una estructura impropia de una compañía aérea todo apunta a que era poco profesional una empresa irregular no era seria con decirte que le debían sueldos y creo que ya te lo mencioné en sus viajes en los viáticos la verdad es que tengo términos diferentes para decirte pero para mí con eso te lo digo todo irresponsables nos debían sueldos ahí ya se ve eso entre los mensajes de texto hallados por la policía boliviana en un peritaje del teléfono celular de un empleado de la mía y en poder de la fiscalía hay algunos que dan cuenta de una situación financiera extremamente precaria por ejemplo cuando un encargado de mantenimiento le dice tenemos dinero disponible necesitamos cargar 10.000 litros el día de hoy a lo que el empleado responde solo hay 14.000 bolivianos el encargado de mantenimiento insiste nos alcanzaría entonces para pagar la mitad cómo podríamos hacer con el resto que necesitamos a lo que el empleado vuelve a responder Mickey está buscando dinero o viendo alternativas según varias fuentes relacionadas con la aerolínea son varios los episodios que dan cuenta de cómo la compañía se manejaba sin recursos uno de los más sorprendentes se produjo el 25 de agosto de 2016 en un trayecto de Santa Cruz de la Sierra Bolivia a Medellín Colombia llevando a bordo de la aeronave el equipo de fútbol Atlético Nacional de Medellín en una parada técnica en el aeropuerto boliviano de Cobija sucedió lo siguiente cuando se aterriza Cobija se le dice al director del Atlético Nacional que como no han entrado los pagos no hubo un pago adelantado del contrato quiero por favor hicieran el pago entre 1500 dólares de combustible de la aeronave y se hizo dentro del avión se recogió entre los mismos jugadores el dinero para poder continuar hacia la ciudad de Medellín como muestran estas fotos tomadas en el trayecto de ida en el viaje también estaba Ricardo Albacete el propietario del avión la directiva del Atlético Nacional confirmó a CNN el episodio aunque cifró en 10.000 dólares la cifra en metálico gastada por la directiva en pagar el combustible sin embargo negó que el valor entregado a bordo de la aeronave saliera del bolsillo de los jugadores caminar por este lugar duele profundamente en este cerro permanece la cicatriz dejada por el avión y una bandera de Brasil en memoria de las víctimas los aviones pasan por encima de este lugar rumbo al aeropuerto de Río Negro donde el vuelo de la mía debió aterrizar y es inevitable pensar en la fragilidad de la vida humana en cómo estar en el lugar equivocado en el momento equivocado puede costarle la vida a uno aquí aún yacen los restos del avión incluso trozos de cámaras de compañeros periodistas que perdieron la vida meses después del accidente este lugar el punto exacto donde cayó el avión se ha convertido en un lugar de peregrinación en Colombia aquí se respira un silencio verdaderamente estremecedor y también la memoria de las 71 víctimas que perdieron la vida en un contexto natural muy hostil recordemos que tras un primer impacto contra el cerro gordo la aeronave se deslizó a lo largo de cientos de metros por esta ladera llevándose por delante y arrasando todo lo que se encontró a su paso en el curso de nuestra investigación hay dos nombres que se han repetido con insistencia en los documentos y testimonios recabados ricardo albacete el ex senador y empresario venezolano que teóricamente le alquilaba el avión a la mía y su hija loredana años antes de hacer negocios con sus aviones en bolivia albacete ya había fundado una aerolínea con el mismo nombre en venezuela con la que según dice intentó conseguir una licencia de vuelo en ese país y en aruba pero nunca lo logró cuando desembarca en bolivia albacete asegura que lo hace como simple arrendatario de las aeronaves y no como propietario de la empresa pero el nombre de la mía y su identidad visual se mantienen con los nuevos dueños yo les alquilé los aviones a ellos pero existía también un trato de amistad y ellos lógicamente como no tenían como pagarme el alquiler y pasaban mucho tiempo prácticamente no me pagaban pues ellos me tenían un respeto y yo les decía pero bueno hagan esto pero hagan lo otro y los ayudé hasta donde pude Documentación en poder de CNN apunta a que los albacete desarrollaban una función en la estructura de la mía que podría ir más allá de ser simples arrendatarios de los aviones aparentemente tomaban decisiones de mayor envergadura Entonces general tanto Ricardo Albacete como Loredana Albacete daban directrices sobre los asuntos más importantes que se discutían en la compañía ¿esto es correcto? Correcto es verdad no se olvide que él pagaba sueldos pagaba cursos los cursos que hacían los tripulantes de comando lo hacían en Suiza han ido tres veces Lo cierto es que yo no soy ni accionista ni ha sido accionista de la mía corporación Pero ¿qué impacto tendría que los albacetes fueran los administradores de facto de la mía? Si el material probatorio lo eleva al estatus de un administrador de hecho este administrador va a ser responsable individualmente ante terceros por los actos u omisiones dolosos culposos por los que haya incurrido y que hayan generado este tipo de responsabilidad civil CNN tuvo acceso a tres facturas de la mía remitidas al chapecoense todas fueron firmadas por Loredana Albacete cuyo cargo que consta en los documentos es el de directora en las tres facturas se repite una misma cuenta bancaria española cuya responsable también es Loredana Albacete y cuyo apoderado es su padre Ricardo es decir los Albacete facturaron y cobraron estos servicios prestados por la aerolínea eso es correcto es decir son muchos pagos esto es una cuestión que mucha gente se puede preguntar legítimamente pues lo está lo que le dé la gana como usted pero yo le estoy respondiendo lo que es es decir eso no tiene absolutamente ninguna cuestión si llegaron el dinero a las cuentas y de ese dinero se sacó el dinero exactamente a pagar las cosas que hay que pagar el problema es que estos señores no tenían cuentas en el exterior ellos no tenían cuenta en el exterior de ningún tipo cuando hay que pagar la cuenta en el exterior ¿a quién se refiere? a la gente de la mía corporation mi hija lo que hacía era ayudarlos a pagar eso una serie de correos electrónicos también muestran como Loredana Albacete y su padre explican a responsables del chapecoense los términos del primer contrato firmado con el equipo con base a estos correos electrónicos la fiscalía brasileña sostiene que las negociaciones entre el club y la mía ocurrían con Loredana Albacete lo que le lleva a creer que los verdaderos propietarios de esta compañía aérea podrían no ser los bolivianos que figuran en sus actos constitutivos en enero enero del 2017 seis trabajadores bolivianos de la mía denuncian a Ricardo Albacete por el impago de sueldos atrasados y cargas laborales en la demanda lo definen en varias ocasiones como accionista mayoritario y propietario y aseguran que quien actuaba por él era en todo momento su hija Loredana los Albacete no aparecen señalados en ningún proceso relacionado con el accidente CNN ha intentado establecer contacto en varias ocasiones con Loredana Albacete sin éxito es un chino amigo nuestro de muy buena situación económica que lo conocí hace unos años porque yo he tenido empresas en China también en esta historia hay un personaje oculto hasta el momento Albacete revela que parte del dinero inyectado en la mía corporation provino de un amigo personal dice que el empresario chino Shampa invirtió entre 2014 y 2015 2.700.000 dólares en el mantenimiento de los aviones en Bolivia CNN ha tenido acceso a dos transferencias bancarias que suman esa cantidad desde una empresa vinculada a Shampa a otra sociedad de Albacete sin embargo no hemos podido confirmar de manera independiente que el dinero llegara realmente a la mía según Albacete el pago formaba parte de un trato por el que Shampa compraría los cuatro aviones del empresario venezolano para fundar dos compañías aéreas en África cuando se iba efectuar la operación que ya uno de los aviones había llegado a Sierra Leona para la primera entrega pues el señor Sampa es retenido en Beijing el 9 de octubre del año 2015 y pues las personas que lo sucedieron en su cargo no quisieron honrar el compromiso de compra y hay una relación muy amistosa fundamentalmente los negocios fueron muy marginales muy tangenciales yo siempre presté mis servicios en forma honesta y él jamás y nunca de todas esas cosas que escriben por ahí que hacía esto hacía otro delante mío no lo hacía con mi conocimiento no era el año anterior a su detención el departamento anti blanqueo de capitales del tesoro estadounidense impuso sanciones a Sampa por fomentar la corrupción de altos funcionarios en Zimbabue a través del negocio ilícito con diamantes CNN ha entrado en contacto con varios ministerios y órganos del gobierno chino relacionados con la detención de Sampa también con las sedes en Beijing y Hong Kong de una compañía vinculada al empresario chino en ningún caso hemos obtenido información actualizada de la situación legal de Sampa si continúa detenido o si ya ha sido liberado recapitulemos de nuevo Ricardo Albacete el fundador de la MIA en Venezuela y propietario de la aeronave accidentada reveló a CNN que parte de la financiación que recibió la aerolínea provino del empresario chino Sampa Sampa fue sancionado por Estados Unidos por fomentar la corrupción en Zimbabue mediante el tráfico ilegal de diamantes y posteriormente detenido en China en circunstancias desconocidas de esta forma culmina el entramado de conexiones entre los diferentes personajes que han ido apareciendo en nuestra historia el aeropuerto internacional de Virubiru era el principal centro de operaciones de la AMIA en Bolivia desde aquí y en poco más de un año esta empresa pasó del anonimato a transportar a muchos equipos de fútbol e incluso a alardear de ser la aerolínea oficial de la copa sudamericana no sólo el chapecoense viajó con la AMIA sino que también lo hicieron múltiples selecciones y equipos de la región que compiten en torneos organizados por la Comebol tenemos la oportunidad de ser los transportadores oficiales de la copa sudamericana 2016 después del accidente este vídeo dio pie a muchas especulaciones sobre los servicios que prestaba la AMIA a equipos de fútbol sudamericanos la Comebol no tiene relación ni con ellos ni con nadie y nadie tiene nadie nadie tiene autorizado ni por escrito ni verbal hacer uso de nuestras marcas recordemos que en tan sólo cinco meses la compañía boliviana constituida con un capital de poco más de 21.000 dólares con una sola aeronave operativa y completamente desconocida en la región transportó a tres selecciones Bolivia Argentina y Venezuela y a al menos nueve equipos sudamericanos dos individuos que conocían a los socios de la AMIA declararon a CNN que estos decían mantener contactos con responsables de la Comebol la máxima autoridad del fútbol sudamericano con sede en Asunción Paraguay Marco y Mickey habían viajado al Paraguay yo les pregunté a qué habían ido porque vi que subieron al Facebook posteando que se encontraban en Paraguay entonces cuando llegaron yo les pregunté a qué fueron y él me comentó que habían tenido una conversación con la Comebol para realizar vuelos charter con la empresa él me dijo claramente que tenían algún nexo con los de la Comebol que ellos les ayudaron muchísimo el tema de pasajes para que hagan el enlace con los equipos de fútbol y ellos seguramente le daban un tratamiento especial también sin embargo el presidente de la Comebol lo niega así como varios equipos que contrataron los servicios de la AMIA ningún contacto ni con la AMIA ni con ninguna otra empresa que haga el trabajo de transportar o equipos o selecciones Comebol dentro de sus atribuciones no tiene no tiene injerencia sobre eso de hecho no lo hizo y no lo va a hacer no, en absoluto lo niego hemos operado de acuerdo a los cánones normales de la AFA las decisiones las tomamos en la interna como correspondía nadie nos acercó absolutamente nada nos hicimos una investigación aquí dentro también para saber y vosotros no achamos nada aún quedan muchas preguntas sin contestar algunas respuestas se fueron para siempre con los fallecidos tras el accidente otras seguirán guardadas bajo siete llaves por quienes temen las consecuencias de que un día vean la luz la tragedia de la mía nos deja el silencio ensordecedor de los muertos y el sufrimiento de sus familiares y amigos también nos deja un regusto amargo al recordar que a veces la justicia llega pero a destiempo yo creo que yo no pienso mucho en esta cuestión de de procurar mucho la verdad pero yo tengo certeza que a familia da gente ellas precisan de la verdad la hora que yo estaba la no campo yo estaba con algunas amigas minhas y yo falaba así parecía que estaba faltando un gigante dentro del campo sabe de vez en cuando sale un que otro comercial aún con la voz de él y tú para y pensa ese porra pero 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 respira fumo y va no Amén. 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 Amén.